Llamaron a la policía. Alguien les dijo, ¡hay balazos, vénganse! Y ahí van los elementos de la Guardia Nacional hacia la central de Abasto en Acapulco. Ay, es un lugar neurálgico para la ciudad. Bueno, pues llegaron los elementos de la Guardia Nacional bajo ese reporte que alguien les dijo que había habido balazos. En cuanto los vieron los comerciantes, les dijeron, ¿qué quieren aquí? Nada más vienen a fregar, lárguense. Y los del guardia, no, no, es que explicaron la razón. Ajá. Pues que empiezan a volar los cebollazos y los jitomatazos. Y claro, como decían, las mentadas que también duelen, salieron corriendo los efectivos que también tuvieron que lanzar disparos al aire para dispersar a la gente y evitar que los siguieran atacando. Repito, salieron corriendo de la central de Abasto de Acapulco los uniformados de la Guardia Nacional tuvieron que disparar al aire para que la gente se abriera y salieran en franca huida. Eso muestra una debilidad enorme de las fuerzas del orden público, enorme. Hay una debilidad, una mala imagen, una falta de fe en que ellos protegen. Eso es terrible. De acuerdo con los primeros informes, antes de la llegada de los agentes policíacos a la central de Abasto, los comerciantes de ahí se enfrentaron a balazos y resultó uno herido. Los familiares del herido y los comerciantes inconformes impidieron que el personal de la Fiscalía General de Guerrero hiciera su trabajo. Hay un video donde se observa como un grupo de ciudadanos que viajaba en un camión urbano se tiene que tirar al piso cuando empiezan las detonaciones. Pero para afuera me los echaron corriendo despavoridos a la Guardia Nacional. En Jaén, en España, un sacerdote tuvo que renunciar y se me hace que le cargaron la mano, pero lo que pasa es que éste estaba celebrando la comunión y entonces le dio un trago al cáliz. Y antes de terminar la frase, que se le sale un eructote. ¡Ay, no! ¡Ay, qué horror! Y entonces los feligreses, según los que estaban ahí, dicen que lo que pasa es que estaba borrachote. ¡Ah! ¡Tantito peor! El video del sacerdote con esta escena se hizo viral y este sacerdote, Juan Rubio, tuvo que renunciar a su cargo y pidió disculpas y aceptó que sí se encontraba bajo los efectos del alcohol y dices que tengo un problema, soy alcohólico y ahora necesita un tratamiento. Con razón pedía todas las misas. El vino de consagrar tan feo que es. Ojalá tenga su bacacho, un whisky, no el vino de consagrar. Pero es muy dulce, ¿no te gusta? No, es seco. Por eso mismo, es asquerosísimo, solo porque lo rebaja un poco con agua. Pues yo probé hace poquito uno. Que habrían un Rivera del Duero, no sé, un Carnesa Iñón y entonces regresaría corriendo a la iglesia. Hay muchos vinos de consagrar, unos que son muy buenos y otros sí que es un vino con azúcar. Yo probé uno hace poquito muy bueno. El más famoso es este de Ferriño, se llama Sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Con ese hacían sangrías en mi casa. Pero no es dulce el Sangre de Cristo. Por eso es que hay muchos, hay muchos y hay bueno, hay vino de consagrar que es esquizo. No como para comer y eso, es como una probadita. Si eres alcohólico y necesitas meterte algo, ahí está la sangre de Cristo. Bueno, ya que estamos en España, en Madrid, se exigirá a las empresas que cancelen sus call center, que le llaman. España va a exigir a todas las empresas que tengan servicio telefónico, que atiendan a los clientes, un ser humano, en tres minutos. Que no lo manden con, por favor, marque el uno, por favor, marque el tres, por favor, parecen un pie, por favor, diga si sí o si no. No, que se cancela y se acaban los tiempos de espera infinitos. Permítame en línea, lo estamos atendiendo. No, se acabó todo eso. Y España exige que las empresas atiendan a sus clientes en tres minutos y vendrán multas de hasta 100 mil euros para los que no cumplan. Ay, es que es horrible. Ay, sí. Es horrible. Marcas un teléfono y te dan un menú de cinco números. Si quiere esto, marque el uno. Si quiere esto otro, marque el dos. Si quiere, y luego, al final de todo, te dicen, si gusta hablar con un ejecutivo, marque tal número. Marcas el ejecutivo. Si quiere un ejecutivo de cuenta, marque un uno. No, si quiere hacer una, marque el dos. No, pero la frase, nuestros ejecutivos están ocupados. Por favor, permanezca en la línea. Por favor, permanezca en la línea. Uy, ahí sí. No vayan a la escuela. Así subió un alumno un mensaje en Veracruz en un WhatsApp estudiantil en la escuela secundaria y bachillerato Miguel Alemán González en Coatzacoalcos. Así que, no hubo clases porque se subió fotografiado con cartuchos. Ay, carajo. Maestros de la institución estuvieron entregando a los alumnos la escuela emitió un comunicado señalando que los medios tergiversaron la información que provocó la histeria de los padres de familia. El mensaje colocado en redes sociales fue a través de WhatsApp donde se difundió una imagen con unos supuestos cartuchos con la leyenda. Pero mañana no vayan a la escuela. Los padres exigieron que les entregaran a sus hijos y pidieron castigo ejemplar para el estudiante que dijo que era una broma. Otro tiroteo en Estados Unidos, un muerto y dos heridos en una universidad de Luisiana. No van a parar, no van a cambiar. Ellos están acostumbrados, una adulta mayor y dos hombres resultaron heridos cuando una discusión entre dos mujeres resultó en un tiroteo dentro de un campus universitario después de una graduación de una escuela secundaria de la zona. Conste, una pelea entre dos mujeres terminó a balazos. Sí, si no hubieran llevado pistolas, pues seguramente se desgreñaban, se arañaban y ya cada quien se iba con su golpe a su casa y ya. En Argentina una mujer dice, no puede ser, lo perdí de nuevo. Y entre lágrimas anuncia que a ver si alguien le ayuda porque dejó las cenizas de sus papás en el carro y se los robaron. De nuevo, los perdí de nuevo. Quiere decir que es una costumbre, un acto fallido. Lo que no entiendo. No, no, dice los perdí de nuevo en relación a que los acababan de fallecer. Habían morir, habían muerto. Sí, habían muerto y acababa de recoger sus cenizas. Ah, ya. No, es que los ande perdiendo en todos lados. Cada rato. Cuando regresó a su auto, encontró la puerta del vehículo abierto y faltaban las cenizas de mi viejo y un maletín. Que si alguien me lo regresa. Tú. Pues a lo mejor las tiraron. Cállense, que eso es lo peor. Por ahí en una esquina. Es puro. Están celebrando en China. China llega al fin de la cuarentena. Iban a ser cinco días, pero acabaron siendo sesenta y cinco. Concluye hoy en Shanghái la reapertura de las actividades. Qué bueno, porque parece mentira, pero salen un montón de cosas de China. Y está detenida la economía en el mundo por ese confinamiento. Cuba levanta el uso de mascarillas. Dicen que el avance en la vacunación contra el COVID da oportunidad para que a partir de ayer martes, el mandato obligatorio de uso de mascarillas que llevaba dos años queda superado. El Ministerio de Salud de Cuba dijo que los casos han disminuido de manera sucesiva. Han caído las infecciones, los tratamientos, así que ya no hay necesidad de traerlo. Ahorita que hablábamos del tratamiento de cáncer en pulmón en España, aquí en la UNAM se publicó un artículo. Investigadores científicos de la UNAM para que los que preguntan que qué hacen, acaban de dar a conocer un aparato que diagnostica cáncer de pulmón solo con el aliento. Te ponen en el aparato, le soplas e indica. Creo que los perros pueden hacer eso. En Estados Unidos han hecho estudios muy serios acerca de los perros que lo detectan. Y gatos, gatos también. Acuérdate del gato que iba y se ponía, acostaba en la cama de los que iban a morir. Uy, pues solo con el aliento, lo que significa una técnica no invasiva para diagnosticar este mal. Ah, están reportando, dos pilotos están siendo llamados a cuentas. Estos viajaban de Nueva York con destino a Roma. El viaje era el pasado 30 de abril. Según los medios, cuando el avión sobrevolaba el cielo francés, los controladores aéreos intentaron contactarse con los pilotos durante 10 minutos. Como no recibieron respuesta, se ordenó a dos aeronaves de combate prepararse para escoltar el vuelo, pues temieron que estaba siendo secuestrado por terroristas. Se estaban echando un sueñito los pilotos. No habían despertado. Un juez en materia penal de la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva al escritor y exdiplomático Andrés Roemer para evitar ser juzgado e investigado por los presuntos delitos de violación de los que se le acusa. El juzgado también ordenó al agente del Ministerio Público responsable del caso no determine la carpeta de investigación respectiva ni ejerza la acción penal hasta que lo anterior ocurra. Para el efecto de que el quejoso tiene la calidad de imputado, se le permite el acceso e intervención a la indagatoria. Les ganan todos a las fiscalías aquí, todo con un buen grupo de abogados, se ríe de las fiscalías y les voltea el escenario. Este, que está acusado de abuso sexual y violación, interpuso este amparo contra las autoridades desde el pasado 23 de octubre del 2021 porque dice que le han negado acceso a los registros que integran la carpeta de investigación. Ahora, los jueces no podrán ejercer ninguna acción en contra del escritor en tanto no se resuelva si se le concede o no el amparo que tramitó, lo cual podía durar meses. Entonces, pues el problema, decían, de darle acceso a la información es que vayan y amenacen a las mujeres que lo están acusando. Pero ahora no hay acción contra él y como está muy tranquilo en el extranjero, pues, ¿qué le preocupa? Él está disfrutando del clima, de las comodidades. Parece una burla porque las mujeres que son agredidas tardan. Ayer estaba en el Zócalo la saxofonista que le echaron ácido. Todavía está peleando por que se haga justicia en su caso. ¿Y cuánto tiene ella el asunto? Dos años. Se está difundiendo un video en Internet donde un niño llega a la peluquería y dice, quiero un corte a la Miguel Hidalgo. Y se lo hacen y sale contento, pero después se ve bien y se decepciona de su corte a la Miguel Hidalgo. ¿Quién sabe si alguien se burló de él o no le pareció correcto, pero después se ve que el niño está llore y llore, ya que está con su estilo Miguel Hidalgo, del que sí se había ido contento en la peluquería, Dora. Ahora, hay que señalar que eso implicó raparlo de la parte delantera. Por el estilo Miguel Hidalgo no se ve mal, pero sin raparte todo, ¿no? No, pero a esa edad no se ve mal, pero en un niño, claro que se ve mal. Pobrecito, sí, yo creo que alguien le jugó una mala broma y le dijeron que era lo que se usaba y que se iba a ver muy bien. Y desde luego sufrió la burla y la crítica de sus compañeros, pero la peor crítica fue la que él hizo cuando se vio al espejo. Pobrecito. Solo déjenme decirle, la saxofonista oaxaqueña fue atacada en el 2019. Tres años ya. Y está esperando que le hagan justicia. Oigan, ahora sí, buenas noticias. A ver si ahora sí los convence. Un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón ha conseguido hacer desaparecer el 36% de los tumores. Es decir, es seis veces más efectivo que la quimioterapia actual. Esta nueva técnica se ha probado en España. El descubrimiento supone, según ellos, el mayor avance en las últimas tres décadas. Este tratamiento ha hecho desaparecer el tumor en el pulmón de cuatro de cada diez pacientes y ha detenido la progresión de seis tumores en cada diez, lo que aumenta la tasa de supervivencia de los afectados en cuatro años, pues ninguno ha recaído en la enfermedad como ocurría hasta ahora. Esa sí es una excelente noticia. El tratamiento en cuestión denominado NADIM-2 se ha llevado a cabo en España a través de un grupo de cáncer de pulmón y trata la enfermedad en su etapa temprana. ha conseguido buenos resultados. Abren la puerta a una nueva forma de enfocar el tratamiento de los tumores y su resolución ha sido muy importante para que la Agencia de Medicamento de Estados Unidos apruebe la combinación de este tratamiento antes de cualquier cirugía. Excelente, porque no solo se veían sometidos a cirugías altamente agresivas, invasivas, sino que donde había recursos económicos hasta trasplante. Y en este momento eso abre la puerta y el optimismo para muchos enfermos que no tenían esa posibilidad. Y si no van a tener las secuelas o los efectos secundarios de una quimio, doblemente efectivo. Se espera para el 5 de junio publicar todos los datos oficialmente a la opinión pública. Mi hijo pedía corte de cabello tipo Benito Juárez y la chica le dijo, ¿y ese quién es? Elisa de Cerril García de Azcapotzalco, 63 años. Ayer tuve una cirugía y quiero felicitar a la Clínica 27 de Especialidades del IMSS, a las enfermeras, a los cirujanos. Todos, todos fueron muy amables desde que ingresé hasta que salí. Esta clínica se ubica en Eje Central y Eulalia Guzmán. Fue una excelente atención. Ah, qué bueno. Felicidades. Honor a quien honor merece. Hay que reconocerlo. Adela Juárez Cortina de Tlalnepantla, 86 años. Los feminicidios van a seguir si no hay castigo, escarmiento. No es posible. Estamos en un momento terrible con el miedo de salir y que en cualquier esquina nos pase algo. Mujeres, cuídense mucho. Falta una mano y firme. Felicidades por el programa. María Elena. El problema es que muchas mujeres se dejan maltratar, se quedan calladas y se aguantan a que las ofendan. El lunes estaba una pareja discutiendo en la calle y llevaba ella dos niñas. Pero no es tan fácil y además todas las parejas discuten. No se trata de que porque los vio discutiendo ya y no es tan fácil que la mujer diga ay, este me habla feo y ya me voy a ir con mi mamá o lo voy a votar por un tubo. No, no es tan fácil así como lo está poniendo. Menos lo mandan por... Quizá por menos que eso debería de ser pero también hay acuerdos y también hay distintos ángulos de ese asunto. No es tan fácil como ay, sí, todas las mujeres que les griten o que les hablen feo váyanse. No, Dora. No, no, no. Hay una serie de factores de intereses, de conveniencias de tipo emocional y económico. Y hay que pensar que muchas veces los hijos necesitan un tiempo para poderse desvincular. Los padres. No, no, no. Hay que analizar, hay que agotar hasta lo último para tratar de hablar, de mejorar la comunicación, de llegar a acuerdos, de aceptar de que soy responsable y que dejé de hacer o en que me excedí. Pero si no se habla y se toma una decisión radical e impulsiva, nada va a salir bien. Y los más afectados siempre, siempre son los hijos. En una relación codependiente nadie gana. Es muy destructiva para toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!